¿Qué tal panitas? ¿Tienes una camioneta Chevrolet o tal vez un automóvil Chevrolet y no te gusta estar entregando la clave de tu vehículo a cualquier persona? En este video te voy a estar indicando como ingresar al modo servicio para que ya no estés preocupado de estar dando a mucha gente el código de tu vehículo. Bienvenidos al video. Lo primero que vamos a realizar es introducir la llave en el switch de nuestro vehículo Chevrolet. Vamos a abrirle switch. Como vemos no se prende el tablero. Una vez que ya hemos abierto el switch, lo siguiente. Vamos a ingresar la clave. 1, 2, 3, 2, 2 y presionamos el botón Chevrolet y ahí ya vemos que se prendió el tablerito. Y vamos a presionar enseguidamente el 1 y el botón Chevrolet de igual forma. Para finalizar esta programación vamos a ingresar nuevamente la clave. 1, 2 y presionamos el botón Chevrolet nuevamente y vamos a cerrar el switch. Una vez que ya hemos realizado toda esta programación en la alarma, vamos a dirigirnos al foquito y vamos a ver que tiene ahí unos pulsos. Miren cómo está mandando esos pulsos. De esa forma es que ya nos está indicando que la alarma está programada en el modo servicio. Entonces ahí ya podemos dejarle solamente las llaves para no estar entregándole el código de nuestro vehículo a cualquier mecánico o en cualquier taller. Y cualquier persona ya le puede encender el vehículo sin necesidad de ingresar la clave. Como vemos ahí ya se encendió la camioneta. Vamos a apagarle nuevamente. Podemos dejarle de esa forma programado cuando vayamos a cualquier taller mecánico o si de pronto vamos a la lavadora. Y para desactivar el modo servicio y volver al estado normal de la alarma para que funcione como era correctamente, lo que debemos hacer es ingresar nuevamente la clave con el control. Vamos a ingresar. Y presionamos el botón cheve. Como vemos ahí ya se desactivó. El botoncito se quedó prendido. Entonces ahí ya regresamos al estado normal. Este ha sido el video de hoy mis amigos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like para seguir subiendo más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.